Internet es mucho más que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Con esta frase de Manuel Castells, sociólogo español, comenzamos hoy nuestra charla tech. Hola, bienvenidos a nuestra charla Techie, una charla donde nosotros podemos, junto a ustedes, conocer más sobre el mundo de la tecnología y obviamente adentrarnos en temas que puedan ayudarnos en esta época de pospandemia, obviamente a poder usar la tecnología como una herramienta apropiada para crecer, para hacer mejor las cosas. Y hoy tenemos un tema que, bueno, quizás algunos pueden decir, pero ¿cómo hablamos de eso? Pero es que es muy importante entender que la conectividad también está presente en las zonas rurales. Y para hablar de este tema está con nosotros el ingeniero Carlos Duque, él es el Technical Sales de Infinite Wireless, una compañía que hace cosas muy especiales, sobre todo para llevar conectividad a diferentes lugares. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por la invitación, aquí acompañándote. Bueno, empecemos entonces nuestra charla Techie con la primera pregunta, Carlos. Y es, ¿definitivamente sí se puede tener conectividad en todas partes, incluso hasta en el campo? Yo creo que se puede y se debe tener conectividad en todas partes. Eso es algo que lo han llamado de muchas maneras, pero creo que el nombre más acertado es brecha digital. Entonces existe la brecha digital a nivel de personas, que es, digamos, el acceso que tiene cualquier persona a todos los medios digitales que existen, pero también existe la brecha digital de los gobiernos. Y los gobiernos también necesitan hacer ese avance hacia la tecnología, hacia la conectividad. En todo lado, ¿no? Estamos hablando hasta en el campo, en cualquier sitio donde tú te imagines en este momento. Háblanos un poco de cómo funciona la tecnología cuando es en zonas remotas. ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué variantes y qué opciones se pueden encontrar para acercar Internet a esas zonas complejas, incluso en el país? Bueno, hay varias alternativas. Yo creo que hay dos o tres grandes tecnologías que están rápidamente llegando a la gente. Hace poco estaba viendo un informe de la ITU sobre la penetración o el crecimiento que se tuvo desde la pandemia, desde que inició, y estamos hablando de casi un 12 a un 15% de penetración de más gente que usa Internet. Entonces, en parte es porque lo necesitan, como tú dices, porque había que hacer, por ejemplo, el estudio en casa o el trabajo en casa, una cantidad de cosas que antes se soñaba, pero no era necesario. Entonces había una evolución lenta. Ahora es una evolución rápida y eso es algo bueno porque está impulsando ese tema. Y tal vez uno de los grandes motores que está impulsando el tema es el tema celular, ¿no? Entonces, todas las compañías celulares están invirtiendo en darle mejor cobertura, en crecer, en llegar, pero esa es una pequeña parte de la forma en que uno se puede conectar, porque de todas formas la congestión a nivel celular, pues es altísima. Y aparte de eso también la calidad de servicio, pues está un poco entredicho, por la misma forma en que funciona la transmisión celular. Entonces, poder hablar, por ejemplo, un 5G a nivel rural, tal vez puede tomar unos 15 años, 10 años, tal vez, en que llegue esa tecnología. Entonces, estamos hablando de que hay una penetración celular, hay una cantidad de servicios celulares, pero con unas tecnologías un poco más atrás, más antiguas, ¿no? Entonces, hay otra columna, otra parte que es importantísima, que es lo que llamamos nosotros las redes fijas, que es como la red que te entregan a ti en la casa por fibra óptica, o como lo hacemos nosotros en Infinet, que lo hacemos a través de enlaces fijos inalámbricos de larga distancia, donde llevamos un ancho de banda importante. Entonces, las redes fijas también son otro motor importante y es lo que a veces sustenta el llegar correctamente a la población, porque cuando uno llega con solo el celular, digamos que hay una aplicación limitada de los usuarios, pero cuando uno llega con redes fijas, se puede llamar fibra óptica, se pueden llamar redes fijas inalámbricas tipo Infinet Wireless o otro tipo de tecnologías que ya no están tan en uso, pero existen todavía como, por ejemplo, los cable modems a través de Coaxial. Entonces, ese complemento hace que la conectividad realmente se dé. Y si hablamos de zonas muy rurales, que, por ejemplo, en este año y el año pasado se vio un incremento brutal de la conectividad en zonas rurales, porque mucha gente se fue a vivir a las fincas, se fue a vivir al sector rural porque es más cómodo, ¿no? En las cuarentenas y en todo este tipo de cosas era mucho más cómodo, pero ahí no había internet. Entonces, si yo me voy a vivir allá y no puedo trabajar, no puedo estudiar, pues entonces tengo que buscar algún tipo de conectividad que sea, primero, de muy buena capacidad y, segundo, muy estable. Y en ese caso, en ese punto específico, en esas redes rurales, las redes fijas inalámbricas, que es la tecnología Infinet, empezaron a ser la solución única para poderle dar conectividad. Entonces, a grandes rasgos, digamos que la conectividad rural, por un lado requiere redes fijas inalámbricas, que es como lo que más responde rápido a la distancia, al crecimiento, a la densidad de usuarios. Y por el otro lado, las redes celulares, que serían como una alternativa mucho de menor, digamos así, capacidad y un poco menos de funcionalidades, llamémoslo así. Ok. Dentro de lo que tú ya conoces y has venido desarrollando durante varios años, que es obviamente llevar conectividad a empresas a diferentes sitios, ¿qué es lo que potencia el reducir esa brecha y obviamente el permitir que haya conectividad incluso en zonas rurales? Pues hay varios estudios. Yo creo que hay una agremiación internacional muy importante que se llama Dynamic Spectrum Alliance, DSA, o Alianza para el Uso del Espectro Dinámico, que sería como la traducción. Esta agremiación ha hecho estudios de por qué utilizar, por ejemplo, redes inalámbricas y llevar internet a todo lado. Más o menos ellos calculan que la generación, el Producto Interno Bruto que genera esas nuevas zonas está alrededor de un 30% de crecimiento. Es decir, hay un impulso a toda la economía cuando yo llego con internet, porque muchos de los procesos se empiezan a facilitar, ¿sí? Eso desde el punto de vista de empresas, de comercio, de toda la parte económica. Ahora, a nivel de gobierno también se facilita, porque los gobiernos pueden empezar a implementar algún tipo de programas. Yo, por ejemplo, a veces veía programas como les daban tablets a los niños, les daban computadores a los niños, y los niños no tenían dónde ir a conectarse. Entonces, quedaban como a medias, ¿no? O sea, faltaba ese pedazo donde, bueno, yo les doy el internet fácil, de fácil acceso, no tienen que desplazarse muy lejos, sino está muy cerca. Les doy las tablets, que sería la herramienta, y a partir de ahí se empieza a crear un ecosistema para poderles ayudar a aprender. Lo mismo la parte de telesalud, lo mismo la parte de seguridad, lo mismo la parte de comunicación como tal, ¿no? Entonces, a partir de que yo tengo internet, se empiezan a generar una cantidad de iniciativas, muchas de ellas comerciales, muchas de ellas de educación, muchas de ellas de salud, muchas de ellas del gobierno, donde cada uno está buscando utilizar esa autopista para mejorar algo. Eso es lo que buscamos todos, mejorar algo, ¿no? Entonces, la afectación, o mejor dicho, no la afectación, el beneficio es muy, muy grande, es inmensamente grande. Hay algo importante de toda esta época, y es que si uno quiere aprender algo, lo puede hacer muy sencillo a través del computador. Digamos que eso es un concepto que no existía hace 15 años. Ahorita cualquier persona, si tiene una buena conectividad, puede aprender lo que sea. Entonces, eso, digamos que es un salto gigantesco que estamos viendo en este momento. Ok. Seguramente has oído hablar de este hombre visionario, Elon Musk, que está haciendo, obviamente, una red de satélites para llevar internet a muchos lugares, incluso lugares donde no llega, donde es difícil poner antenas o llevar fibra. En tu percepción y en lo que tú conoces, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de tecnologías son las más apropiadas para llegar a lugares bien recónditos? Yo creo que tiene que ser un esfuerzo de muchas cosas, porque, por ejemplo, hablamos de Colombia. Colombia es un sitio geográficamente bastante nublado. Tenemos demasiadas lluvias, demasiada neblina. Eso afecta a los satélites de baja órbita, como los que están lanzando SpaceX. Y, obviamente, eso hace que las comunicaciones a nivel satelital sean un poco más difíciles. Entonces, cuando yo tengo las dos cosas, tengo esa parte, además, que tampoco es tan económica. Digamos que eso es algo también importante. La parte satelital aún es muy costosa. No porque ellos quieran, simplemente porque el negocio es así. Entonces, eso también hace que las redes fijas terrestres sigan siendo también muy importantes. Entonces, yo creo que es la mezcla de las dos cosas. Es importante tener parte de iniciativas satelitales, otro pedazo de iniciativas terrestres, otro pedazo de iniciativas en fibra óptica, otro pedazo en la parte celular, porque todo eso, al final, permite que uno tenga las mismas ofertas. Y eso es importante entenderlo, de que un territorio, cuando yo estoy en un territorio, digamos, uno que, o por lo menos yo que estoy en Bogotá, yo tengo 50 alternativas para conectar mi Internet. Entonces, digamos que para mí el Internet es algo fácil de obtener. Pero cuando tú tienes solamente una alternativa en el sitio donde tú estás, porque en ese territorio donde te estás moviendo solo hay una alternativa, entonces ahí hay un problema. En parte porque de pronto es frecuente que se caigan los operadores, entonces te quedas sin la conectividad, o es a veces difícil tener otras ofertas. Entonces, ahí yo creo que sí es importante que todas las tecnologías lleguen a todo lado, tanto las satelitales, como las de redes celulares, como las redes de fibra óptica, como las redes fijas inalámbricas, como nosotros, que en el caso de Infinex Wireless, hacemos eso, porque eso en su conjunto empieza a crear opciones de conectividad a toda la gente. Entonces, si hoy no me sirve el precio que me están dando en satelital, pues me paso al celular. Y si no me gusta el ancho bando, las condiciones, pues me paso a las redes fijas. Entonces, empiezo a jugar y yo como usuario empiezo a tener alternativas y por lo tanto se crea un ecosistema más robusto. Entonces, yo creo que todo ayuda. Es como el resumen de la parte de conectividad. Ok, hoy estamos con Carlos Duque, Technical Sales de Infinite Wireless, una compañía dedicada exclusivamente a llevar conectividad a diferentes lugares y obviamente para muchos tipos de organizaciones. No lo olvide, todos los días en itenlinea.com encuentra mucha información. Así que, bueno, vamos a hacer ya la conclusión de esta charla techie que ha sido supremamente interesante hoy hablando de conectividad. Y quisiera, Carlos, que nos dieras en el minuto de oro, pues obviamente la conclusión, quizás tal vez con algunas recomendaciones sobre el tema de llevar tecnología a obviamente las zonas rurales y brindarle la oportunidad de que al estar la tecnología allí para conectarse, pues que se pueda imprimir más desarrollo y más oportunidades a todas las personas. Sí, yo creo que ahorita hay una coyuntura muy interesante porque se está viendo el Internet como un servicio público de, digamoslo así, básico. Y yo creo que la interpretación es un poco diferente porque nosotros no tenemos cinco fuentes de agua potable, digamoslo así, o sea, tenemos una. Y por lo tanto, una empresa de acueductos sí tiene sentido que sea un servicio, digamoslo así, esencial. Entonces el Internet, una de las primeras recomendaciones que yo lanzo al aire aquí es el Internet no debería ser regulado. Yo creo que el Internet debería ser libre mercado. Debería haber una oferta, más bien un apoyo, debería haber algún tipo de plan para poder llevar Internet de muchas formas a la misma región, como les digo, para que haya la competencia y eso se cree un ecosistema. Porque, por ejemplo, ahorita estamos enfrentando una nueva ley que están a punto de firmar aquí en el caso particular de Colombia, donde van a forzar el Internet con unas tarifas. Entonces eso al final va a crear un fenómeno de desmotivación. Es decir, si digamos el negocio no da, con los precios que le fijan a uno, pues no hay inversión. Y si no hay inversión en esas zonas rurales, pues tendrán que esperar esas zonas rurales hasta que alguien vea que es negocio llevar Internet hasta allá. Como no sucede ahorita, ahorita como hay mucha gente que está haciendo, pujando por llevar Internet allá y tener unas tarifas que le representen un negocio, pues hay bastante inversión actualmente llevando el Internet a esas zonas rurales. Y lo segundo, en el caso particular de Infinex Wireless, que somos soluciones inalámbricas fijas, es el tema del espectro. Yo creo que Colombia está en mora de otorgar más espectro no licenciado, es decir, un espectro que sea gratuito, que se pueda compartir entre esos emprendedores que hay en Colombia y que están creando esas empresas de acceso a Internet, se llaman proveedores de Internet. Ahí hay un gran obstáculo en este momento porque hay una franja del espectro muy pequeñita, entonces debería haber una franja más grande, debería poderse permitir trabajar desde 5.945 hasta 7.125 para que muchos más operadores de esos pequeños emprendedores salgan al mercado y puedan utilizar ese espectro compartido, libre, y puedan generar nuevas ofertas. Entonces, yo creo que la conjunción de esos dos elementos, de un libre mercado que lo estimulen, que lo animen o que lo restringan y lo compactan. Y un espectro libre puede ayudar a una explosión de un Internet por todo lado en Colombia y más en las zonas más alejadas de los sitios urbanos. Así que, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres decirnos algo más antes de terminar. No, muy complacido de compartir un espacio de estos y cuando necesiten saber algo más de espectro, ahí estamos a sus órdenes. No sé si compartas mis datos, pero igual ahí dejo mi nombre y cualquier cosa que necesiten sobre inalámbrico y sobre conectividad, ahí estamos para servirles. Muchas gracias. Claro que sí, en estas charlas TX siempre tenemos a los expertos en cada materia hablándonos, reflexionando sobre los distintos temas y obviamente ayudándonos a entender cómo usar la tecnología de manera apropiada para llegar a un crecimiento, a una evolución no solo personal sino empresarial. Así que gracias Carlos, gracias a todos ustedes y nos vemos en nuestra próxima charla TX. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!